Muy buenas mis amigos noticeros, por fin estamos una vez más en Sonic Heroes Casino Park Muy que Nah que paja dice La ciudad que nunca duerme, exacto Muy bien, comenzamos después de mucho tiempo con Sonic Heroes Ahora que ya lo dije Ok, y Big se lleva a las chicas encima de él Vamos a romper esto de un mega panzazo Ahora sí Tenemos que recorrer los mismos niveles de antes, pero con otro equipo Odio los niveles de casino A ver, vamos a intentar llegar hasta allá arriba Que es lo complicado Uy, carajo Bueno, no se pudo A ver, por acá Eso es lo que intento, Krim Pero está medio complicado, viste Ay, me volví Ahora sí, vámonos La segunda es la vencida Ok, no Ahora sí, mi hijo No Ahí estamos Una llave A huevo Golpeamos esta cosita Golpeamos esta cosita Ahora giran y se vomitan todo Ok, no Por acá tiene que estar la meta Uy, ¿qué hace? Está tan atrás Eso es lo malo A veces se cambia de equipo estando ahí En las cosas estas Puede que me lleve muy adelante o muy atrás Y acá, bueno No sé dónde estoy Que me lo ponen difícil, che Ah, carajo Listo Genial Sé feliz, big Ay, carajo No me quería tirar Ah, no Pensé que iba Iba a estar la meta ahí Pero no Igual se escucha de acá, eh Se escucha el Google Ring Tenemos un robot rosa El poder del amor Y la amistad Ahí tenemos El Google Ring No me sale Muy bien Llegamos Sigo insistiendo en que se te ve todo Amy Y a Krim Y a Krim también Ah, mira Me dio la A Eso que no tengo los tres puntos De los tres Debe ser por llegar Muy rápido Desafío extra Ok, lo mismo Lo mismo de siempre Juntar esferas y llegar a la meta Antes de que se termine el tiempo Ok, acá se pone un poco lento Quién sabe por qué Ahora sí Vamos más rápido A ver cuántas se va a agarrar No tengo ni idea de si supere los 200 Pensé que se había salido a la grabación porque se dejó de escuchar por un momento pero no nos salió nada Ahí vienen los chao Bueno Perfecto Bingo Higway Etapa 6 Para cambiar ligeramente la dirección de la bola Es un poco tarde para decirlo Pero bueno Gracias Big Lo importante es la intención Oh, la intención es lo que cuenta ¿Será que le puedo sacar foto a esto? Sí Es que lo puse como si lo tuviera en Steam al juego Pero no Hay más pirata que quien sabe qué Vamos a ver si podemos conseguir punto 100 perfecta con estos números Uno Tres Bueno A la verga el 2 Por allá, por allá, por allá, por allá Por allá, mencho Ahí Siete Agarra la voz El coso Muy bien Perfecto No se mueve casi encima, eh Aprieto el coso y no se mueve Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ya llegamos Bien, ya llegamos Ahora sí Porque si no Nos iban a A cagar matando Y quitando los anillos Si no quiero Vamos a ver si puedo conseguir punto 100 para Big Que Big está rotísimo Con los 3 puntos Ahí va Bueno, si tanto insistes, mi querido Big Obvio, hay muchos robots malvados Mueve la cadera Mira cómo mueve la cadera Ahí vamos A ver Si podemos agarrar los números Uno Dos Cuatro Cuidado Acá de no caerse Cinco Seis Ahí carajo Siete Bueno, no puede agarrar el nueve Creo que ya está la meta Sí, ahí está Ya llegamos Ya llegamos Son cortitos los niveles Con este equipo Por suerte No sé si seguir con el Team Caotix Ay, mira Yo pensé que Ahí estaba la meta Bueno, no importa No sé si seguir con el Team Caotix O con el Team Dark Estoy indeciso Creo que va a ser mejor Seguir con el Team Caotix Primero Y después ya guardamos al Team Dark Para lo último Que es el más difícil Bien A huevo Algo así dijo Desafío de esmeralda Ok, perfecto Vamos por la esmeralda amarilla Vení para acá No te me vas a escapar Vamos que la agarramos Vamos que la agarramos Ok, como que se me trabó De la nada Ahí está Eso quiero Toda velocidad Muy bien Este gordo Corre jodidamente rápido Como Eggman Che, pará ¿Cuántas veces voy a agarrar La tercera esmeralda? Nos faltan otras cuatro Ahora Ahora os voy a arropar Arropame esta Gordo Reagresivo Era Poder femenino Y poder gordinino Por gordo Por Big Ay, no llego Esta madre A ver si llego Con Krim Ah, mirá Un Team Blast Perfecto Perfecto La invencibilidad viene perfecta Junto con los puntos Excelente Excelente Ustedes están buscando a que el Dr. Eggman las mate, ¿verdad? Esto es solo el principio Mira cómo moví la cadera, papá Moviendo la cadera, mató a todos Mirá Qué roto que está Bueno, falta este Listo Todos, dije Ah, ya tenemos todos los puntos Genial Uh-oh Problemas Ahora sí Dale, vení puto Vení puto Vení puto Ah, bueno Re easy Re easy Re easy peasy Dr. Eggman En serio Una B Bueno, tampoco me merecía la A Rail Canyon Canyon Huele a Froggy Muy bien Muy bien Come on Tenemos que tener cuidado acá Porque si nos caemos Nos vamos a la mierda Literalmente Si, dice Cómo saltar de rail en rail Soy un rompeleyes A huevo Acá teníamos que cambiar el cosito, ¿no? Sí Perfecto Ahí vamos Uy Amy Amy Estás al revés Ahora sí Vamos con el equipo Más macho Pecho Peludo Pito de oro Pelo de vikingo Uy, pobre Amy Milla debe estar re mareada Boludo Uy Se la recomió Big Pam, 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 pam Guarda que vienen los trenes Dice que vaya por acá No me engañes, eh Cartel Sí, eso estoy haciendo Sí, eso estoy haciendo Vámonos por acá Podemos girar por la barra para subir Zip Un tornado hammer No Mejor subamos bailando en el caño Ok, no Muere Morite Sé que no lo tenía que matar obligatoriamente Pero igual Perfecto, ya con esto nos vamos con escudo y dos puntos más Tres puntos Ya estamos Vamos Voy por vos, Dr. Eggman La llave, la llave Listo Vamos No, no nos van a hacer nada No, al revés, Amy No, Amy, boluda Es verdad, sigamos adelante Perdí mis puntos Pero bueno, ya que Culpa de Amy Y después se queja del machismo Ok, no Uy, ¿ahora? Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Ahora, ahora, ahora Muy bien Ah, me caí Ah, tengo que bajar esto sí o sí, ¿no? Si no se mueren con esto, madre mía Que son invencibles Que son invencibles, eh No, ya hasta son invencibles Se aguantaron los panzazos de Big, eh Ahí está el wall ring Perfecto Easy peasy, muchachos Aunque he partido una vez, pero bueno Una B seguro, sí No importa, no importa Es lo de menos Lo importante es juntar todas las esmeraldas Que hasta ahora tenemos tres Desafío extra Otro más, genial Ah, empezamos con poco tiempo, eh Eeeh, esa Eeeh, 300 Madre mía Oh, madre mía Uh, 434 Nunca había juntado tantas esferas Si los movimientos estuvieran más equilibrados sería más fácil Pero al ser un juego tan viejo Muy viejo pero es muy bueno el juego, eh Ay, no, Amy, te lo pasaste Bueno Otra vez culpa de Amy Muy bien, ahora sí Necesitamos 4 esmeraldas más Vidas, no Esmeraldas Vuelete station Pero mira esos cañones, papá Así habla Vig Así sería Vig en modo argentino Pero mira esos cañones, papá Ah Froggy, ¿dónde mierda estás? Ah, estoy re loco La puta madre, Froggy, te vas a perder el enlazadito Ah Ok Debo dejar las El hechizo de Manaos Cuidado Amy, por favore Ahora vamos con un mega panzazo ¿Qué hay acá adentro? Bueno, 10 rings Males no, tan está No está mal Males no, tan está Algunos entenderán la referencia Otros no Vamos a ver si podemos agarrar todos los globos Bien Agarramos todos Adiós robots Ah, no puedo colgarme la pared acá, cierto Vamos a irme y ve por tu Sonic Necesitamos más llaves Pero no sé dónde puede haber Calculo que yo me estoy acercando a una Ah, mira, ya tengo una Bueno ¿Nos podemos saltar esto? Sí A tu casa robot Casi que me agarra, eh Pero no Vamos por acá y tomamos un atajo Qué grande, mira Qué atajo, papá Tremenda Bien merecida Desafío esmeralda Ay, por fin, otra esmeralda La esmeralda del caos blanca Son todas fáciles de agarrar La cuestión es no chocarse Y tener siempre Boost Bueno, acá no agarré ninguna Por boludo Ahí vamos Dale que ya llegamos Dale que ya llegamos Uy, dale, dale, dale Me está dando mucho boost acá Uh, ese boost me sirvió un montón, eh Bien, tenemos la Tercera No, la cuarta esmeralda De nuevo este cara de huevo A Froggy también Si es verdad, si destruís a Eggman Sonic se va a volver loco por vos A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos, no Pensé que eran solamente tres golpes Se veía, ya decía, demasiado fácil Ah, son 38 golpes Ay, carajo Carajo, por dos Che, pero golpeame el culo No de forma mala, eh Ay, no, me caigo Ahí está, ya con esto cagaste, Eggman El poder de los bugs No sé si será un bug Creo que no Pero lo voy a tomar como que es un bug Ahora te faltan dos fases más Vig tiene toda la razón Toma esto, Eggman Te cabió el Chori No, 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 no Retirada las bolas Vení acá Vení acá, cara de huevo Golpeame, dale Uy, pero Amy se frenó Golpeame Muy bien, trabajo en equipo Salió medio por el culo, pero bueno Ahí va, ahí va, ahí va Dale Va queriendo Otro Team Blast Listó, cagaste Easy peasy Super easy Bueno muchachos Seguimos en el próximo capítulo Froggy y Chocola No sé qué cosa dijo Hey, it's just a stupid copy Froggy, where are you? Let's go home Cheese, what's wrong? Oh, y'all Yeah, a chow, Natalie I'm not really sure But betcha Dr. Eggman has something to do with it And we're not going to let him get away with this Come on, let's get out of here Ok Tracks great que you all ready? You all ready? Oh no Ready? Okay?